Y presentamos a los que van a estar también con nosotros en esta mañana de domingo. Compañero de destino Mestalla, VFF Media Radio. En el centro de la defensa, Hugo Guillamón acompañado. La primera pasa de la apariencia Mestalla, ya la pelota de movimiento, piteo inicial, balón para el equipo de Chema Sanz. Ojo esa pelota para Jordi Sánchez, pisaria, Jordi Sánchez le puede pegar con pierna izquierda, ¡fuera! En ese intento de correr, ojo ahora que irá a sorprender el FC Barcelona, directamente a las manos de Emilio Bernal. El futbolista procedente del Rayo Vallecano, buscando al centro, al segundo palo. Ojo esa pelota que se queda muerta dentro del área, el golpeo, ¡al palo! Escorado al perfil izquierdo, uno para uno frente a Minguez, a ver qué saca. Corre Sergio Moreno que la puede colgar, ¡el remate! ¡Fuera! La juega el FC Barcelona en la frontal del área, pelota a la parte derecha, donde se incorpora a Guillem Chaume que levanta la cabeza, le pega a Guillem Chaume. Directamente a las manos de Emilio Bernal, seguro el cancerbero de la Baidu Show. Ojo esa pelota para el FC Barcelona, aparece entre líneas, la deja para que juegue por dentro el pase atrás, el remate. Emilio córner. Tocando atrás, esferico para Ricky Puig. Atrás, consigue replegar rápidamente el Valencia, que buen repliegue del equipo de Chema Sanz. Buena transición, ataque y defensa, el golpeo de Ricky Puig. Directamente a los dominios de Emilio Bernal. Con tres hombres de la zaga valencianista en la barrera, le pega a Monchu con pierna derecha. Se marcha directamente fuera, buscaba raso por debajo de la barrera. Buena primera parte, el partido es verdad que ha ido en ritmo. Desde atrás, sirviendo de banda para el conjunto blauglana. La deja para Ricky Puig, que le puede pegar. Arriba el golpeo de Ricky. La pelota larga para que intente llevársela al fallo Jordi Sánchez. Ojo ahí, el pase de Mingueza para Jordi. Jordi quiere llegar Jordi. El balón dividido con el portero, consigue estar rápido Iñaki Peña y hay falta de Jordi Sánchez. Dinky Puig a la izquierda, donde se incorpora a Kiebe. Levanta la cabeza, busca el centro, a punto de penalti. Quiere llegar por ahí a Bel Ruiz, que da pelota muerta, balón dividido. El remate, directamente fuera. La cambia a la parte derecha para que se incorpore por ahí Javi Jiménez. Pico izquierdo de la área, la mete dentro de la área para Alfredo Esplanas. El remate de Alfredo arriba. Ahí Morer para dejarla para Collado dentro de la área. El golpeo de Collado. Se marcha fuera. Va a colgarla a Kiebe buscando el corazón de la área. El remate de Abel Ruiz por encima de todos, directamente a servicio de portería. A punto de conseguir el Valencia-Mestalla, ampliar la racha, la cuelga. Koba buscando el centro, el segundo palo para el remate. ¡Gol, gol, gol! Fuera no. Se ha marchado fuera. Se ha marchado fuera el gol. Incluso a punto ha estado de llevarse los tres puntos el Valencia-Mestalla. Barcelona sabemos que es un equipo que tiene mucho la pelota. Nosotros queríamos defender agrupados, cerrarlo de dentro. Intentar estar juntos para robar y aprovechar esos espacios que ellos a veces dejan porque tienen mucha gente por delante de la pelota. Es cierto que cuando hemos robado no hemos elegido bien las opciones de contraataque y eso ha hecho que al final hayamos tenido muchas opciones de gol en cada una de las partes. Pese a que el equipo ha estado ordenado, pese a que el equipo ha tenido compromiso, generación en el esfuerzo, un poco las señas de identidad que venimos mostrando en las últimas semanas. El equipo compite muy bien, se adapta a los escenarios, a los estilos de juego, a los campos y bueno, yo creo que estamos en una línea ascendente, dando pasos hacia adelante. Hoy además se han incorporado jugadores que a lo mejor no están teniendo minutos y han demostrado que están preparados para competir, que eso es bueno para todos y bueno. En líneas generales muy contento, ya digo, un poco empañado por la lesión de Marc.